Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la Brawl Talk No he visto nada, no os voy a engañar, sinceramente he visto los primeros 4 o 5 segundos Pero no he visto nada del contenido de Brawl Talk, he visto nada más Un poquito la coña que hacen al principio, pero poco más Así que os soy sincero, para que veáis que la reacción va a ser real Por el título que tiene la Brawl Talk para la publicación de mañana O sea, hoy, del día que estoy grabando esto Solo ponen el título que hay dos nuevos Brawlers Un nuevo modo de juego y toneladas de skins Así que, teniendo esa información, vamos a empezar a verlo Vamos a hacerle una vista sin pausa al vídeo Y después analizaremos lo que contiene, ¿vale? Os voy a decir ahora hasta qué punto la he visto, ¿vale? Así que vamos a verla y a ver qué tal, ¿vale? No sé si estará muy alto Vale, hasta aquí es lo que he visto Sinceramente, no he visto más Spike Antes de continuar Antes de continuar quiero decir una cosa Yo siempre he pensado que Spike es el malo de toda la historia de Brawl Stars Porque aparece en todos lados Cuando las cuentas de Brawl Stars publican algo O hay un calcetín de Spike O está Spike así por detrás presente Yo creo que Spike es el malo de toda la historia Así que quiero dejar esto claro por si acaso Quién sabe lo que puede pasar Así que bueno, vamos a continuar Ya no lo paro más, perdón, 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 ¿vale? Ojo, 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 ojo ¿Qué es eso? Bel, una chica Dios, cuánto rango tiene Anda, la ambientación La ambientación es la antigua Qué guapo ¿Qué hace? No entiendo lo que hace Se divide, es como surge Ese tiro ¿Y este? Esto es la skin Bel Gold Hand Un francotirador Qué guapo Gunslinger Hostia, qué guapa la skin de Gold Está guapo Skin de Rooks Vale, no está mal Olo, 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 olo ¿Qué hablas? Mira la skin de hecho Están guapísimas las skins, tú Están muy bien, muy bien inventadas Pensaba que era un nuevo Brawler, eh ¿Qué han hecho? El surge cartón, está guapísimo Por fin sacan esta skin Por fin, por fin la sacan El básico, mira, mira el básico gordo Con los puños Qué guapo Ah, estas son las skins ganadoras Nuevo modo de juego Es como un sobrevive Hola Qué guapo, ¿qué es esto? Eh, 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 ¿y eso? Es como una mina que explota Y está muy guapo este Brawler Me gusta, es como una gotita de agua, ¿no? Claro, de ahí lo de Mantenerse hidratado En plan, en la anterior Brawl ¿No? Es que raro, eh Muy raro eso, eh Muy raro Mítico, ese es mítico, eh Vale, hemos animado Vale, hemos animado ¡Hala! Han puesto para retroceder y avanzar en las repeticiones Muy clave eso, eh Duos Oudon para Madmaker Y en junio ¿Y esto? Es con un corazón heavy Que anuncié Que esto será mi última Brawl Talk He tomado un nuevo Rol en Supercell Como la líder de comunidad Enseñando todos los juegos He estado en el equipo de Brawl Stars Hace cerca de cuatro años Desde beta Desde el lanzamiento global Adventuras Desde Brawl Days Desde Brawl Está diciendo que es su última Brawl Talk Que ha estado durante cuatro años Con el desarrollo de Brawl Stars No sé qué pasa No sé qué va a pasar de verdad, eh We saw Star Park Together Dozens of updates Hundreds of sneak peeks And it has been The honor of my life To experience All of this With you But the future of Brawl Stars Is very bright We have more players today Than ever before And the updates On the horizon Are absolutely Incredible I will be cheering you guys on From the sidelines I will see you Wait You are not leaving me alone With Frank, right? That's right Danny I brought you Some backup No he entendido Eso al final Eso al final No lo he entendido Eh... Vale Vamos a analizar todo un poco Que ha habido mucha información En muy poco tiempo A ver Quiero ver las skins Aunque sea poco a poco Eh... Paso a paso Vale Se han pasado, tío El Brawler este A ver Me gusta más La skin Se supone que este será El Brawler cromático Del pase Porque tampoco lo he escuchado Pero creo que sí será El Brawler cromático Del pase Y la skin Pues que han enseñado Es la skin Pues del pase Que está muy guapa La skin es muy clave Porque es un francotirador Y no sé Creo que le pega demasiado Quiero verlo un poco Aunque no he entendido mucho Lo básicos que hace En plan Al impactar Como que Voy a mirarlo un poco Cuando impacta a alguien Es como una bala eléctrica Pero no sé lo que hace En plan No sé si Lo aturde un poco Quiero verlo un poco Porque no me he enterado muy bien De lo que hace este Brawler ¿Cómo que lo electrocuta? Que va como la bala Ha dicho Bounty O sea que va Rebotando en los enemigos ¿No? A ver si le da Sí, pero no sé No sé No sé lo que hace Pero la ulti Es como un poco Lo de surge Tira la ulti Salen como tres bolitas Le da al Carl Y se divide en dos Pero no he entendido muy bien Lo que hace Pero esta skin está guapísima Sí, ha dicho La skin del Brawl Paso lo que voy a decir Pero es un francotirador Qué guapo, tío Qué guapo Está muy guapa la skin De verdad Y la skin de Colt A ver Está muy bien Pero no sé si me la compraré Porque yo tengo ya skins de Colt Para aburrir Pero es muy original Y es como Muy, muy En conjunto con la temática Está guay ¿Vale? Está muy guay Vamos a ver cuál es la siguiente Porque han sacado un montón de skins Quiero verlas Y causarlas un poco La de Rufs Tampoco está mal Sinceramente Pero es como Todo ambientado En el lejano oeste ¿No? O sea que A ver, no está mal Pero bueno La de Tara Miss Fortune Tara Esta sí que está muy guapa Esta sí Mira, mira las cartitas Aquí los detalles Esta sí que está muy guapa ¿Y cambia los básicos? Sí que cambia los básicos Sí Pues a lo mejor No tengo tanta gemas ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Esta se compra Esta se compra 100% Esta sí que está guapa Y la de Y esta también se va a comprar Es que Es que joder Es que han sacado un montón de skins Pero qué cojones Y lo de Pan Esto no lo entiendo Ah, no Esto es Esto es lo de 8-bit ¿Vale? La de 8-bit También está muy guay Es que no tiene sentido Mira Aunque no sé si me la compraré Porque tengo 8-bit virus Pero está muy guay Está muy guay Esto pensaba que era Autobrawler En plan Que está muy guapa La skin esta De Bea Es un gatito A ver cómo son los básicos Quiero verlo Es como un gato Claro Y porque han sacado Una normal Y una de oro ¿Es por puntos estelares? Si es por puntos estelares Se la han sacado A ver No creo que sea por puntos estelares Voy a intentar escucharlo Para Golden Week Estamos obteniendo Nekobi Y Gold Nekobi También en este update Es Lantern Sand La de Sandy también Sandy Lantern no sé qué será Será como lámpara O algo así O durmiente Y esta skin está guapísima El Surge de cartón Se la han sacado En plan No es que sea una skin Digamos Wow Top, top, top Pero el diseño está muy guay O sea, muy original Y esta skin también está muy guay Es que sinceramente Yo no sé Qué vamos a hacer No sé qué vamos a hacer Porque hay mucha skin Y esto bueno Esta skin de Nita Se la sacan Está muy guapa Porque esto es lo de Supercell Mage Que lo pone aquí Y tal, tal, tal Bueno, esto lo podemos saltar Esto no me interesa mucho Porque vamos Son posibles ganadores Pero no creo que sean los ganadores La verdad Esto Esto me mola mucho Porque es un nuevo modo de juego Y por lo que yo entiendo Por lo que se puede ver Es que Es un modo de supervivencia En plan En tu equipo matan A la pena y al poco Pues se queda el Sprout Contra los tres rivales Que puedes hacer la remontada épica Pero tiene que estar guapísimo ¿Ves? Mira Acaban de morir La Yesi Y el Colt Y solo queda vivo el Carl Que está aquí arriba a la derecha Y ganan Y ganan este equipo Se llevan el puntito Pues esto va a estar guapísimo Porque es un poco Tipo Caza estelar Pero Con rondas En plan Son Tres rondas Entonces claro Tú acabas con el equipo rival entero Y vale Ya has ganado Está muy guapo esto Me parece original Y me gusta Pero yo pensaba Que iba a sacar el nuevo modo de juego Pensaba que iba a ser el de Basket Brawl Porque hay mucha gente Que lo está pidiendo En plan un modo de baloncesto Porque Está ahí ahí Incluso Supercell Creo que le ha echado algún ojo Pero no se sabe si lo van a sacar algún día Pero yo pensaba Bueno Un nuevo modo de juego Pues será lo de Lo de baloncesto Pero no Pero esto Esto me mola Esto me mola mucho La verdad Me gusta un montón Vale Esto Esto lo hemos visto A ver Este es como el Brawler este De agua En plan De lo que dijeron De la coña En la anterior Brawl Tal si lo visteis Dijeron algo En plan De mantenerse hidratados Con el vasito de agua Tal Y eso En plan Que bebais agua Y han sacado un Brawler Que es como Una gota de agua A ver El diseño Y la dinámica Del Brawler No está mal Es como que Lanza un básico Y zonea En ese ángulo En plan Nace como Pum, pum, pum Y explota Es como una mina Así que no está mal Y si se lo pegas al rival Pues lo persigue Entonces puede perjudicar A los compañeros Está guay No está mal Pero habría que verlo Me gusta Me gusta el Brawler Sinceramente Me gusta mucho Bueno, no está mal La solución Al final Sigue siendo Una actualización Normal En plan De lo que suelen sacar Brawlers Es skins Etcétera Etcétera Nuevo modo Oye, que eso es diferente Pero oye Está muy guay Sinceramente Va a ser una Actualización normal Está muy bien Los hemos desanimado No hay nada que ver La verdad Y esto Esto también está bien Esto para darle Para atrás a las repeticiones Y para adelante Y tienes aquí la barrita Para poder ver Qué parte de la repetición Quieres ver Eso está muy guay Porque muchas veces Si te pones a grabar Una jugada Guay, yo quiero grabar Esta jugada en esta parte Pues como no la hayas grabado bien No puedes verla Tienes que volver a tragarte Toda la repetición al completo Entonces es un poco Joder Otra vez a verla Entonces bueno Eso está bien Puedo darle para atrás Puedo darle para adelante Y está muy guay La verdad Está muy guay Bueno Las skins plateadas Y doradas A mí realmente Que tampoco es que me interese demasiado O sea, al final Son skins por oro Vale A quienes les guste Se la pueden comprar Pero no acabamos comprando Los todas Porque no todos Tenemos tanto oro La verdad Bueno, han sacado Spike, Mita Y Genio Una más Y el oso también Pero sí Alguna más Nada, esto es del Man Maker Dual Showdown Vale Y ya está Vale, y aquí acaban de decir Que nos vemos en Junio O sea que Esta va a ser para Abril Pues va a durar Todo Abril Todo Mayo Y seguramente Nos veremos en principio De Junio Porque tres meses Sin Brawl Tal Ya te digo yo Que no Así que vamos Bueno Y esta es la despedida de Ryan No sé Por qué ha soltado esto O por qué ha dicho esto No sé si realmente Se irá o no A ver Se van de vacaciones Seguramente Porque si no nos vemos Si no nos vemos hasta Junio Van a estar dos meses De vacaciones 100% O un mes Y al siguiente mes Se van a poner a trabajar En el siguiente acto Pero vamos que No sé qué pasa con lo de Ryan No sé por qué Se va A lo mejor Es por los nuevos juegos De Supercell Tendrá a lo mejor algo que ver Se muda ahí O Ni idea A saber por qué es Pero Ha dicho que es su última Brawl Talk Pero esta que se ríe Vale Si acaba de decirlo Que va a tener un nuevo rol En Supercell Como El game lead Como el cabeza del juego En plan El que maneja Es como El Frank Como Frank Ahora mismo En Brawl Stars Pues él va a ser El game lead Creo que de los otros juegos De Supercell Lo que acaba de decir Así que pues nada Habrá que despedirse de Ryan Es majo Pero yo que sé Poco más se puede hacer Entonces bueno Contenido con la Brawl Talk Tampoco hay mucho más Que podamos ver Pero Es un poco así Da pena Porque en verdad Este hombre está aquí Con Brawl Stars Todo lo que ha podido más Y yo creo que Se nota en la cara Que le gusta lo que hace Así que bueno Pues creo que hasta aquí La Brawl Talk No queda nada más Que enseñar Ni analizar Ni ver Ni comentar Así que Está guay Está guay Pero hay que tener en cuenta Que es una actualización De dos meses O sea que No vamos a tener contenido Ya hasta junio Entonces Está bien Como lo típico Pero un poquito mejor Quizás porque han sacado Demasiadas skins Entonces está guay Pero cuidado ¿Vale? Cuidado A ver A ver como no rellenan esto Incluso faltan gadgets Yo hubiese metido En esta actualización Más gadgets Porque hay muchos gadgets Que faltan por meter Y no me parece justo Que alguno Pero les tengan dos Y hay otros Que tengan solamente uno Así que bueno Pues nada Me ha gustado Sobre todo La skin de Amber La de Tara Y el Brawler Que es una gotita de agua Me moda también Así que pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado La Brawl Talk Y poco más La verdad No tengo nada más que decir Mañana es domingo En teoría Así que habrá Emoji Stroll Posible último capítulo De Emoji Stroll Así que A ver que pasa Y poco más que decir La verdad Así que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Yo lo agradecería un montón Cuando sacan las skins Pues si queréis usar mi código Pues yo lo agradezco Y si no pues nada ¿Vale? Así que nada Nos vemos mañana con más Luego estaré en directo en Twitch Seguramente Realmente no lo sé Porque No lo sé Pero seguramente Suelo hacer directo todos los días Y poco más Así que nada Muchas gracias a todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana con más Solo para todos Y Ale Hasta el próximo Adiós